Bueno, vamos a presentarles la actividad que desarrollamos dentro del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina, pero en este caso focalizado en un subprograma que es el barómetro de la deuda social de la infancia, que esta filmina nos permite reconocer por qué la importancia de abrir un subgrupo, una investigación específica particular sobre los niños. Aquí podemos ver en la línea roja la prevalencia que tiene la pobreza a nivel de los ingresos en los niños en la Argentina. El 40%, 4 de cada 10 niños en la Argentina, entre los 0 y los 17 años, viven hogares que son pobres en términos de los ingresos. Comparativamente, cuando lo vemos en relación a la población de jóvenes, a los adultos o los adultos mayores, queda claro que siempre la infancia está en una peor condición relativa. Es la población más vulnerable dentro de la pobreza y en relación a otros grupos poblacionales. Esto lo hace especialmente una población que tenemos que observar con cierto cuidado. Los niños son sujetos de derechos, ya no forman parte solamente del mundo privado, no son responsabilidad solamente de sus padres, sino que también son responsabilidad de la sociedad en la que viven y de los estados de forma prioritaria. El barómetro de la deuda social de la infancia tiene por objetivo no solamente dar cuenta de cuántos niños son pobres en términos de sus ingresos, sino también poder dar cuenta que hay muchas dimensiones que hacen al desarrollo humano y social de los niños que son derechos en nuestras sociedades y sobre los cuales todavía tenemos mucho que hacer para poder hacerlos efectivos. Pero también hacerlos efectivos en situación de equidad al inicio de la vida. Por eso el observatorio tiene por objetivo dar cuenta de cuánto nos falta para poder cumplir, efectivizar esos derechos que, si se quiere, podemos tomar como orientativo todos los derechos que están vigentes en una sociedad determinada, pero también la convención de los derechos de los niños. ¿Por qué es importante tener esta evaluación o este monitoreo constante en el interior de cada una de nuestras sociedades? No solamente para compararnos con qué sucede en otros países de la región, que es importante, pero quizás lo más importante es que podamos ver y evaluar cuál es la deuda interna que tenemos los países, porque también eso nos permite ponernos parámetros que son también más exigentes con nuestras propias sociedades. En ese sentido, este es el marco normativo que existe hoy en la Argentina, que como ustedes ven es muy amplio. En ese sentido no tenemos deudas, tenemos un marco muy amplio de derechos que deberían ser garantizados y sin duda la Convención de los Derechos del Niño es algo que nos unifica a todos los países de la región como un parámetro único, muy amplio y si se quiere muy generoso con los niños. Estas dimensiones son las dimensiones que evaluamos en el marco del programa, que tienen que ver con la subsistencia, sí es importante saber si los niños viven en hogares más o menos pobres en términos de ingresos, pero también es importante saber si cubren sus necesidades básicas insatisfechas en el campo de la vivienda, el saneamiento, cuál es el clima educativo de sus hogares. El hábitat de vida da cuenta de estos aspectos, ¿no? ¿Qué significa para un niño vivir en condiciones de hacinamiento o no tener condiciones de saneamiento adecuadas? Bueno, implica que tiene menos espacio para tener un descanso en situación de privacidad, es un niño que probablemente comparte cama o colchón con otros, que seguramente no tiene lugar para hacer sus tareas escolares ni para invitar amigos a su casa. También el campo de la alimentación, que es un derecho que es básico para sostener la vida y para poder ejercer otros derechos. En este caso nos ubicamos y nos orientamos a través de un índice de inseguridad alimentaria que también se evalúa en México a través de sus encuestas. En el campo de la educación podemos medir cuestiones básicas, los chicos están en la escuela, bueno, pero es suficiente para medir el derecho al ejercicio de la educación, creemos que no es suficiente. Además de que los chicos vayan a la escuela, es importante que tengan ofertas de calidad, que puedan igualar sus oportunidades. En el campo de la información, ¿por qué es importante evaluar si los hogares tienen acceso a tecnologías que les permitan acceder a la información? Bueno, porque en la medida en que los hogares tienen acceso a la información y pueden participar a través de esos medios, también pueden mejorar sus condiciones y sus recursos humanos y sociales para mejorar los procesos de crianza, de estimulación emocional e intelectual de sus hijos. El trabajo infantil, los niños que trabajan en tareas domésticas intensivas o en el mercado de trabajo, es conocido que son niños que tienen mayores problemas o tensiones para poder ejercer otros derechos. Derechos como el derecho a la educación, pero también derechos como el derecho a jugar. En este sentido, el poder tener una mirada particular sobre las diferentes formas en que los niños son explotados es muy importante. El derecho a la salud. En países como los nuestros, la gran mayoría de los niños tienen como única opción para atender su salud en el sector público de salud. Y también sabemos que los estados no están en condiciones de ofrecer o no ofrecen condiciones dignas de atención de la salud en términos de prevención de la salud de los niños. Y una dimensión que claramente no es visualizada a través de los registros administrativos ni de las encuestas oficiales de los países, tiene que ver con los procesos de crianza y socialización. Y aquí es muy importante pensar en los primeros años de vida. Los niños que todavía no asisten a centros educativos, que forman parte, su vida está de alguna manera acotada al mundo de la familia, a la socialización primaria. Bueno, ¿qué tanto esos niños son estimulados en términos emocionales, intelectuales? Cuestiones que son esenciales para que esos chicos lleguen a la escuela en condiciones de mayor equidad y puedan desarrollar su máximo potencial. Visualizar todas estas dimensiones es muy importante en sí mismas, o sea, cada una de ellas son importantes. No solamente es importante que sepamos cuáles son las deudas en cada una de ellas para poder reclamar a un Estado, sino también es importante cómo esos datos pueden servirnos a nosotros mismos como operadores sociales para poder cambiar realidades. Las realidades no solamente se cambian de arriba hacia abajo, sino que también se pueden cambiar de abajo hacia arriba. Y creo que tenemos que apropiarnos de la información en cada una de estas dimensiones de derechos para poder constituirnos en reclamadores, en demandantes, en mejor definición de los problemas sociales desde otro lugar. Este índice que les estamos presentando acá es un índice multidimensional que considera todas las dimensiones que les hemos presentado recién y que nos va a permitir dar cuenta que en la Argentina tenemos un 56% de los niños entre 0 y 17 años que están privados en el ejercicio de al menos un derecho en cada una de estas dimensiones. Pero tenemos un 19%, casi dos de cada diez, que no pueden cumplir estos derechos en umbrales que son muy graves porque comprometen el sostenimiento de la vida. En el caso de la vivienda, podemos observar cómo las situaciones más graves son las de los niños que viven en condiciones de extremo hacinamiento con mucha precariedad en términos de la construcción de su vivienda. Pero rápidamente subimos a un 23%, a dos de cada diez, cuando la situación de hacinamiento es algo mejor o cuando la condición de la vivienda no es tan precaria. Sin embargo, en cualquier caso, las situaciones son inaceptables. En el campo de la alimentación, la situación más grave, el 5% de los niños en la Argentina viven en hogares que han experimentado situaciones de hambre pero que de modo adicional no están recibiendo ninguna ayuda directa a través de comercios escolares u otro tipo de asistencia alimentaria directa. Rápidamente subimos a ese dos de cada diez niños en situación de vulnerabilidad porque, más allá de la asistencia, experimentan situaciones de hambre en sus hogares. En el campo del saneamiento, hemos hecho mucho, se ha avanzado, la evolución es positiva entre el 2010 y el 2015, pero todavía casi dos de cada diez niños están en situación deficitaria en aspectos que son esenciales. Tener un inodoro con descarga y tener agua corriente corriente de red en tu propia casa. La situación extrema, 4% no tiene ni una ni otra cosa. En el campo de, en este caso de la salud, lo que podemos ver es un 2% de niños con situaciones estructurales de acceso a la atención de la salud porque son chicos que no tienen todas las vacunas correspondientes a su edad, pero tenemos una situación que, como ustedes observan, es regresiva entre el 2010 y el 2015, producto de que la infancia tiende a tener un alejamiento del campo de la prevención, de la prevención de la salud del niño sano y que esto se profundiza sobre todo en los sectores sociales más pobres y en la población adolescente. En el campo de la información, también se observa esta marginalidad más de tipo estructural, este 2% de chicos que no tienen cómo acceder al campo de la información y de vuelta este casi dos de cada diez niños en situación de vulnerabilidad en términos del acceso a la información por distintos días. En el campo de la estimulación, esta dimensión muy particular, poco visible, que tiene que ver con los niños pequeños, acá podemos observar como tenemos un 4% de chicos que viven en situación de hogares con alto riesgo al maltrato infantil por violencia física o violencia verbal, niños a los que no se les cuenta cuentos, no se les tararea una canción, no se juega con ellos. Cuando todas estas situaciones de privación o de carencia se reúnen, tenemos esta prevalencia del 4%. Sin embargo, hay situaciones grises, hogares que son deficitarios en algunos de estos aspectos, todos muy importantes en términos de esa estimulación emocional e intelectual del niño que es tan importante como su alimentación física. En el campo de la educación, tenemos una población que podría ser más residual, que es este 4% de chicos que no van a la escuela. Parece increíble que en una población mayoritariamente urbana, como es la Argentina, todavía hay chicos que no van al colegio. Pero claramente trepamos a un 29% cuando consideramos la calidad de la educación y cuando además consideramos los adolescentes que están rezagados en su trayecto educativo por sobredad y además realizan trabajos económicos o domésticos intensivos. Aquí podemos ver cómo la intersección entre las carencias, las privaciones en cada una de estas dimensiones, que como pudimos ver son orientativas, porque son orientativas de la construcción de política pública, de la definición de políticas, pero también nos dan cuenta de que la pobreza puede ser atacada por múltiples lugares. No hay un ministerio que pueda ser el que soluciona la pobreza infantil. En realidad son muchos ministerios, son muchas acciones desde el campo más de base, desde donde podemos trabajar distintas cuestiones. Ahora, si queremos ver quién es la población más afectada, tanto por privaciones en el campo de los derechos como por privaciones económicas, bueno, claramente tenemos un 30% de los niños en la Argentina que están en esta situación. Pero también esta gráfica nos permite advertir que hay chicos que pueden estar privados económicamente y no estar privados en carencias que tienen que ver con derechos porque tienen mejor acceso a ciertas estructuras de oportunidades en el campo de la educación o de la salud. Y que también puede haber hogares que están privados en términos económicos y no en estos derechos o viceversa. Y que en la Argentina tenemos apenas un 34% de chicos que viven en hogares que no son pobres económicamente y que además acceden a las estructuras de oportunidades que el Estado y la sociedad argentina han podido construir. En la Argentina tenemos una masa muy importante de chicos, un 80% de la infancia que está cubierta por algún sistema de seguridad social. Sin embargo, esa cobertura la hemos logrado a través de programas de transferencia de ingresos. Y lo que está claro por las diferentes cifras que ustedes pudieron ver y los distintos aspectos que hacen a la vida de los niños, es que estas transferencias no son suficientes. No son suficientes para poder garantizar el ejercicio de derechos que son esenciales, no solamente para el desarrollo futuro de una sociedad, sino porque tampoco podemos permitir que la vida de la infancia hoy, los derechos de los niños hoy, sean inequitativos, indignos y que el nacimiento de un niño, el hogar en el que le ha tocado nacer, sea tan estructurante que determine su existencia hoy y por supuesto su futuro. Estas son las publicaciones que tiene el barómetro de la deuda social argentina en el campo de la infancia y que las pueden encontrar en esta página. Muchas gracias. Comentarles un poquito de manera breve, en dos o tres minutos, qué es el Observatorio de Salarios y qué hemos hecho y un poco lo que sería el informe 2016 de este Observatorio de Salarios. El Observatorio de Salarios es un organismo que está dentro de la Universidad Iberoamericana en Puebla, surge ahí en el 2010, inicialmente con tres economistas y actualmente es un organismo interdisciplinario e interinstitucional que, aunque tiene su base en la Ibero-Puebla, tiene también, digamos, ya participación con otras universidades. El caso de la misma Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, a través de la participación, digamos, constante, el convenio que tenemos con el Equide, que es un instituto para la investigación del desarrollo con equidad que dirige la doctora Graciela Teruel, que es consejera del Coneval. Por otro lado está el trabajo que hacemos con universidades hermanas en los Estados Unidos, como la Universidad de Fordham, la Universidad de Palachan, CUNY en Nueva York también y la Universidad Autónoma de Barcelona. En el Observatorio participan sociólogos, historiadores, economistas, nutriólogos y la idea, digamos, de que pueda ser diverso, que pueda ser interdisciplinario e interinstitucional es precisamente porque se parte de que la realidad, aunque esté comunicada, digamos, hay muchas cosas de la realidad que pueden estar comunicadas desde el punto de vista médico, biológico, nutricional, económico, biológico, político, social. Entonces, la cuestión es que lo analicemos desde un punto de vista riguroso y que desde cada uno de nuestras disciplinas contribuya a lo que puede ser el entendimiento de la situación social. Comenzó con una serie de informes sobre los salarios, fundamentalmente el informe del 2014 sobre lo que debiera ser el salario mínimo de acuerdo a la Constitución como un derecho constitucional que se ha establecido en el 123 y de acuerdo a los convenios que tiene firmado México, entre ellos el llamado DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y posteriormente se tuvieron varios informes, el 2015 sobre bienestar socioeconómico en general de lo que pudieran ser categorías ocupacionales. El 2016 este año es sobre desigualdad y creo que ya, digamos, han tenido oportunidad de leer informes como el caso de Oxfam, el nuestro es una situación parecida pero es con una metodología distinta, tiene, digamos, otras vertientes, un poco distintas al de Oxfam en ciertas cosas, complementarias también a este informe. ¿Y por qué lo hicimos sobre desigualdad? Pensando que es un observatorio de salarios. Precisamente porque partimos de que el salario, además de ser un derecho humano básico, además de garantizar la vida adecuada, digna de un jefe de familia y su familia, también tiene que ver con la redistribución de la riqueza y también tiene que ver con la pobreza. Es decir, está intrínsecamente relacionado con la pobreza y la desigualdad en un país. Cuando nosotros hablamos de medios adecuados y dignos de vida, ya los han planteado aquí, por ejemplo, el Observatorio de la Deuda Social de Argentina, no solamente es ingreso, sino tiene que ver con toda una serie de condiciones de vida incorporadas en general a lo que sería la cotidianidad, salud, seguridad social, el acceso a servicios de vivienda, la calidad y el tipo de la vivienda, el tipo de muro, de techo, de piso. Es decir, muchas de las condicionantes con las que se vive día a día, la educación, el nivel educativo, si la educación o el nivel educativo realmente es condicionante de un acceso, digamos, en términos de calidad de vida, de un acceso a la calidad de vida, a una calidad de vida superior. Nosotros pensamos, bueno, lo vamos aquí a comentar un poco, que la desigualdad del ingreso ha aumentado, pero que la desigualdad, por ejemplo, educativa, ha disminuido, la cobertura educativa en México ha permitido que la desigualdad esté como a niveles de los, digamos, de países de Europa del Este, como Hungría, pero la desigualdad en materia de ingreso es de las más altas del mundo. Y eso tiene implicaciones no solamente en materia de desigualdad, sino de movilidad social, porque quiere decir que aunque tengamos cada vez mayores niveles de escolaridad, cada vez la población ocupada tenga acceso a secundaria o a preparatoria, los niveles salariales que puede o con los que tendría acceso, no son necesariamente los adecuados. El salario mínimo de 1976, que es el máximo que se tiene en México, en la historia económica reciente de México, es un equivalente o tiene un equivalente a lo que tendría ahora una persona que está en la población ocupada con licenciatura. Es decir, para tener acceso al salario mínimo de 1976, hay que estudiar ahora una licenciatura. Y eso implica entonces que necesariamente, aunque tengamos mayores niveles educativos, eso no se va a reflejar en mayores niveles salariales. Y por lo tanto, las cuestiones de movilidad social, no son necesariamente atribuibles al individuo, sino las características sociales del entorno en el que nosotros nos movemos diariamente. Entonces, dado eso, les comentaré, que nosotros lo que tenemos es una presentación de los componentes de desigualdad, uno de ellos tiene que ver con lo que llaman la desigualdad factorial, entre los participantes en la producción, es decir, el capital y el trabajo. Pero también hay una desigualdad que casi nunca se toca, se toca mucho la desigualdad salarial, es decir, porque hay una desigualdad entre asalariados que están, digamos, tienen niveles educativos distintos, viven en zonas urbanas y rurales, están en sectores que llamamos formales e informales, es decir, tienen seguridad social o no tienen seguridad social, por decirlo de alguna forma. Pero casi nunca hablamos de la desigualdad intraempresarial, es decir, la que existe al interior de los propios empresarios. Y es una desigualdad que, como vamos a ver, es mucho más profunda que cualquiera de todas las que vamos a plantear aquí. En México lo que tenemos es lo siguiente, ¿por qué nos motivó, otra cosa que nos motivó a hacer esto, y por los que hemos sido ahora invitados a una reunión del INEGI en días próximos? El INEGI, digamos, tiene un problema que no es propiamente o no solamente es del INEGI. El INEGI va a los hogares, trata de encuestar o busca encuestar, digamos, pues tratando de saber cuáles son las condiciones de vida de estos hogares, en materia de ingreso, de vivienda, de educación, de todas estas condiciones de vida asociadas, pero tenemos un problema porque la gente ya no está diciendo lo que realmente gana. ¿Por qué no dice lo que realmente gana? Pues por muchos motivos, pero uno de ellos es la cuestión de la seguridad, es decir, yo ya no sé si el que le estoy abriendo las puertas de mi casa realmente es un encuestador, o es alguien que va a secuestrarme, es decir, si le digo realmente lo que gana mi familia, no sé si al rato este que se presenta como encuestador va a ser alguien que va a entrar a mi casa, digamos, a robar. Esa es una. La otra es la cuestión de los impuestos. México es un país que en materia de impuestos está basado, o sea, que basa sus impuestos en lo que llaman las clases medias o las llamadas clases medias, en cierta estructura, digamos, ocupacional, pero ni los más ricos ni los más pobres aportan, es decir, los más pobres pues de dónde, ¿no? Y en el caso de los más ricos, pues tienen diversas formas, modalidades, sistemas específicos, tributarios, con los que no pagan necesariamente impuestos. Las empresas grandes en México pagan entre el 1 y el 13% de lo que, digamos, cuando debían pagar el 30% sobre sus utilidades, mientras las pequeñas y medianas empresas pagan el 30%, mientras los trabajadores como personas físicas, por ejemplo, aquellos que puedan realizar actividad empresarial por su cuenta, tienen una tasa máxima del 35%. Entonces, eso tampoco permite que la gente diga lo que realmente gana, porque el temor es a que me vayan a cobrar impuestos. Entonces, cuando llega el encuestador a la casa, en lugar de que digan que gano 80 mil pesos al mes o 100 mil pesos al mes, no, pues ganamos 20, no sea que nos vayan a cobrar impuestos, ¿no? Entonces, cada vez más se está presentando un problema que se llama, digamos, de subdeclaración. La gente no declara realmente lo que gana, una. Dos, no se llega necesariamente en las encuestas de hogares a los hogares más ricos, por diversas razones, ¿sí? Porque las personas más ricas no los van a recibir, o simplemente porque no hay manera de ubicar su domicilio. Entonces, no se llega a las personas con mayores ingresos. ¿Cómo se puede saber eso? Hay un sistema de cuentas nacionales en México, que agrupa, digamos, hay 12 cuentas específicas, una de ellas es las encuestas de hogares, y a partir de ello se estima lo que sería, de alguna forma, el ingreso nacional, y se compara ese ingreso nacional con el ingreso de los hogares. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá, es que el ingreso de los hogares, que reportan los hogares, son 3 billones 700 mil millones de pesos, para el caso del año 2014, pero el que tiene, por ejemplo, las cuentas nacionales, son 16 billones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en las encuestas de hogares se está reportando 4 veces menos de lo que realmente, 4.3 veces menos de lo que realmente existe como ingresos. Ahora, si además eso lo vemos en términos como de factores de la producción, de los que participan en la producción, los trabajadores reportan 2 billones 970, pero realmente tienen 4 billones 700. Los empresarios reportan 784 mil millones, pero realmente tienen 11 billones 452 mil. ¿Qué quiere decir? Que cuando realizamos, por ejemplo, mediciones de desigualdad con las encuestas de hogares originales, pues podemos subestimar fuertemente la desigualdad, porque no estamos considerando todas las fuentes de ingreso, y porque además hay una fuerte subestimación en general del ingreso, 4.3 veces, pero fundamentalmente la subestimación está en fuentes del capital, y no en fuentes de pequeños y medianos empresarios, sino fundamentalmente de la gran empresa. Entonces, esa es una muestra. Ahora, esto que ven aquí, por ejemplo, es como la distribución que nosotros ya obtuvimos del ingreso a partir de ajustarlo a lo que llaman las cuentas nacionales. ¿Qué tenemos? Miren, si todos estos fuéramos o pensáramos que son los mexicanos, entonces, esta parte que está hasta arriba, que es el 1% más rico, si el 1% más rico, concentraría el 32% del ingreso. ¿Cuánto es el 1% más rico? Somos 130 millones de mexicanos. Aproximadamente 130 millones de mexicanos, 1.3 millones de mexicanos de esos 130, concentran el 32% de la riqueza. Veamos el otro extremo. El otro extremo es el 90% de la población. ¿Cuánto es el 90% de la población? 115 millones de mexicanos. ¿Cuánto tienen esos 115 millones de mexicanos? 34.8%. ¿Qué quiere decir? Que es muy parecido lo que tiene este 90% de estos 115 millones de personas a lo que tiene este 1.3 millones de personas. Eso genera o eso hace, de entrada, una desigualdad y una inequidad profunda, una inequidad grave y que le genera al mismo gobierno un problema ya de entrada muy fuerte. Porque esto no lo generó el gobierno, esto es parte del sistema, digamos, económico que se tiene y esto, ¿no?, sí le va a crear un problema importantísimo y en términos de política social también, en términos de política económica también. es decir, esto haría, desde nuestra perspectiva, que cualquier política social que simplemente, pues no puede bajar de manera significativa por sí sola la desigualdad. Sí, por sí sola, ¿no? O sea, coadyuvaría, pero por sí sola sería muy complicado. Si juntamos este 1% con el 9% restante, que sería el 10% más rico de la población, pues ese 10% más rico de la población se apropiaría del 65% de la riqueza nacional. Entonces, estamos hablando que, digamos, la parte más rica, 13 millones de personas, se apropian de más del 50% de lo que sería el ingreso nacional. Ahora bien, ¿cómo eso se puede ver, por ejemplo, en los llamados que llaman deciles de ingreso y la composición por lo que serían los llamados factores de la producción? Estos son los deciles de ingreso, el 10% que decimos, ¿no? Este es usando, por ejemplo, la distribución original de las encuestas de hogares. Si usamos la distribución original de las encuestas de hogares, el 10% se apropiaría del 40% del ingreso. Pero si usamos lo que sería la distribución ajustada, en lugar de que ese 10% se apropie de lo que sería el 40%, es más bien casi el 67%, donde el 57% sería capital y 12% sería trabajo. ¿Cuánto le toca en general a lo que sería el capital y lo que sería el trabajo? De acuerdo a las encuestas de hogares, sería 71% casi al capital, 29% sería al trabajo. Comparado con otros informes de desigualdad, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos, por ejemplo, el 10% más rico, según Oxfam se apropiaría el 60% del ingreso, según otra, digamos, investigación de la Cepal, sería el 62% y según la investigación nuestra, hecha con el Equide, sería el 67%. El coeficiente de Gini es un indicador de desigualdad que nos permite ver qué tan desiguales somos. Mientras más cercanos al 1, más desiguales, mientras más cercanos al 0, más equitativos. Coecientes incluso arriba del punto 5, ya estamos hablando de niveles de desigualdad elevados. ¿Cuál es el coeficiente que nosotros hemos estimado? Punto 74. ¿Cuál es el que estimó la Cepal? Punto 75. ¿Cuál es el que estimó Oxfam? Punto 69. Muy parecidos, muy similares, pero que hablan de una profunda desigualdad en el caso de México. Esto es, por ejemplo, el número de veces que es el 10% más rico respecto al 10% más pobre. Si nosotros usamos, vean ustedes, este es el caso del trabajo, perdón, pero es que tengo un poco de confusión al manejar esto. Entonces, en el caso del trabajo, ¿no? El número de veces, en términos de ingresos, es que los trabajadores, de los que están en el 10% más alto respecto al 10% más bajo, son mil veces, ¿no? O sea, ganan mil veces más. Y en el caso del capital, ¿qué es lo que decíamos? La diferencia es todavía mayor. Cuando hablamos a veces de desigualdad, pensamos en solo, o en ingreso en general de los hogares, o en ingreso, por ejemplo, entre los factores de producción capital y trabajo. Pero si vemos la desigualdad que existe al interior del mismo capital, es mucho más profunda que la que existe al interior del mismo trabajo. El ingreso del 10% más pobre de los que están en el capital, es decir, de pequeños emprendedores, ¿no? De pequeños productores, con respecto a los grandes propietarios, es mil 322 veces. Entonces, es mucho mayor que cualquiera, incluso que la misma desigualdad del ingreso, que es mil 233 veces. ¿Cómo está México? Es decir, a lo mejor decimos, oigan, pero si están así todos los países, ¿no? Es un contexto internacional, estamos en la globalización, no nos queda de otra, pues nos tocó vivir así. ¿Realmente es así? ¿O hay una situación específica que nos llamaría la atención para el caso de México? La participación salarial, por ejemplo, como un indicador de lo que puede ser la distribución entre estos factores de la producción, indicaría que México se encuentra por debajo del promedio de América Latina, en el promedio de América Latina es 36, es decir, en promedio en América Latina le tocaría al trabajo 36 puntos porcentuales de ese ingreso nacional y el restante 64 estaría en el capital. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con países que llamamos o que conocemos desarrollados? Porque luego ponemos como ejemplo esos países y lo que decimos es que en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Europa, la distribución es muy similar y no necesariamente o no es así. ¿Qué es lo que tenemos por ejemplo en el caso del Reino Unido? En el Reino Unido tenemos que el 62% le toca a lo que sería el trabajo y el 38% le tocaría al capital. En Japón el 60%, en Francia el 59%, en los mismos Estados Unidos el 58%, en países como España el 53%, ha caído incluso después de la crisis tenía el 61%, caía 8 puntos porcentuales, igual que el caso de Grecia, pero México estaría en las partes más bajas de América Latina, el más, digamos, el más bajo es Perú, pero estaría por debajo de países como Ecuador, como Chile, como Uruguay y por supuesto como Argentina o Brasil. Esta es, por ejemplo, otra línea que también muestra la distancia de México respecto a América Latina y México el único momento en donde estuvo por encima de América Latina fue entre los 60% y un poquito digamos antes de la crisis de los 80's, en la crisis de los 80's se desploma la participación salarial y tiene mucho que ver con el desplome del salario real o de la caída del poder adquisitivo. Ahorita estamos en estos niveles y por debajo también del promedio de América Latina cerca de 11 puntos. Esta es una línea que muestra la participación del trabajo y del capital en perspectiva histórica desde 1930 hasta el año 2015 y vean como por ejemplo esta línea amarilla es la del capital abajo es la del trabajo más o menos estábamos 50-50 en el año 75-76 cae drásticamente con la crisis económica se recupera un poco antes de los 90's y luego vuelve a caer después a partir del año 2000 hasta llegar al 26% respecto al PIB y el 74% el capital ¿qué tendría que ver por ejemplo el comportamiento de los mismos salarios? Vean ustedes estas dos líneas es la relación del ingreso per cápita o el ingreso promedio de lo que sería el país ¿no? es el ingreso nacional dividido entre el número de habitantes este ingreso iba muy de la mano con el salario mínimo iban uno a uno ¿qué quiere decir que uno a uno? que el salario mínimo era de alguna manera una expresión de lo que estaba haciendo el ingreso per cápita es decir si consideramos que el ingreso per cápita puede ser un acercamiento no el único pero un indicador que te permita acercarte a decir oye pues este es como un indicador del desarrollo promedio que existiría en ese país pues realmente si era una expresión de ese desarrollo desde los años 40's hasta el 76 cuando viene la caída y se desvincula definitivamente ya el ingreso per cápita o el PIB per cápita del salario mínimo y el salario mínimo vean en qué nivel estamos respecto al más alto del 76 con una pérdida de poder adquisitivo del 77% respecto al 76 y esta es ya la distancia que hay entre uno y otro ¿qué implicaciones tiene eso? pues muchas porque en términos por ejemplo de derechos pues los salarios mínimos ya no son garantes de nada bueno sí de estar en situación de pobreza porque el salario mínimo actual es de 2.100 pesos cuando la línea de pobreza per cápita en promedio es de 2.790 pesos es decir el salario mínimo está por debajo de la línea de pobreza y no es garante más que de condiciones de pobreza ¿de qué sirve entonces por ejemplo el 123 constitucional que establece que el salario mínimo debe ser suficiente para un jefe de familia y su familia para proveer educación obligatoria a los hijos para resolver lo que sería las necesidades materiales sociales culturales pues obviamente eso es una deuda social muy grande de todos los mexicanos o de todo digamos en general de todos con los trabajadores alguien diría bueno pero es que casi ya nadie gana el salario mínimo el problema no es solamente quien lo gane sino el problema es primero si estamos garantizando ese mínimo y número dos si ese salario mínimo tiene una repercusión sobre los demás salarios porque los aumentos salariales que se establecen en este país siempre se hacen respecto a la inflación que se espera o respecto a los aumentos salariales en el mínimo en la remuneración mínima que se hizo este año ¿cuánto te vamos a aumentar? mira el mínimo aumentó 4% lo que te ofrecemos es 4% quizá con un aumento adicional en prestaciones pero no más ¿y cuál es la justificación? pues la justificación es que no tiene que ver con productividad no tiene que ver con productividad esta es la brecha que nosotros tenemos y lo partimos de 2008 porque lo hacemos precisamente pensando después de la crisis económica bueno si estamos en una crisis y salimos de una crisis ¿qué pasa con la productividad y qué pasa con los salarios? esta es la productividad que digamos es un índice lo hicimos a manera de índice para ver cuánto crecía cada uno de ellos este es el indicador de productividad este es el indicador de salarios si comenzamos en 100 terminamos en 100.24 es decir los salarios se movieron en 0 ¿verdad? ¿y cuánto se movió la productividad? si comenzamos en 100 terminamos en 109 la productividad se movió 9% y el salario se movió 0% claro es el salario real ¿qué quiere decir entonces? está vinculado a la productividad si es que no tenemos productividad no el problema desde nuestro punto de vista no es la productividad es la distribución quiere decir entonces que la caída en los salarios mínimos y generales que se ha dado desde 1976 pues tiene implicaciones importantes en materia de pobreza ¿por qué? porque a pesar de que se ha quintuplicado por ejemplo la cobertura del programa emblema que es el programa tenemos oportunidades nosotros no cuestionamos en sí el programa como tal sino que si se amplía la cobertura cinco veces es porque hay estructuralmente necesidad de hacerlo tenía 5 millones de beneficiarios cuando sale en 1997 y ahorita tiene cerca de 25 millones aproximadamente ¿por qué se requiere eso? porque tenemos condiciones profundas de desigualdad donde en 1988 el 10% más rico se apropiaba del 39% del ingreso y ahora se apropia del 65 66% entonces requerimos una ampliación necesaria de esos programas asistencialistas de pobreza ¿qué pensamos nosotros? que así no se va a resolver la situación ni de pobreza ni de desigualdad se tiene que resolver con generación con creación de empleos pero remunerados adecuadas suficientemente dignos ¿no? y entonces de esa manera resolver las deudas que tenemos en México ¿cuál es por ejemplo la distancia que hay entre las ganancias promedio y los salarios promedios? 2.420 veces es decir hay gente que puede ganar ¿no? digamos 1.900 pesos y otros que pueden ganar hasta 585 millones de pesos entonces el problema no es la productividad sino tiene que ver con la distribución ahora otra cosa cuando decimos distribución y lo dijimos al principio no es solamente entre factores sino también al interior del factor capital la desigualdad o el Gini el Gini que se da entre los empresarios es de .97 ¿qué quiere decir que sea .97? es uno es desigualdad perfecta ¿qué quiere decir desigualdad perfecta? que aunque al capital le toca el 74% del ingreso nacional realmente eso que llamamos capital es realmente una pequeña proporción son poquitos es un porcentaje muy bajito de los que realmente les está tocando esa gran cantidad de ingreso vean ustedes por ejemplo tenemos nosotros gente en el pequeño comercio en la pequeña propiedad que puede ganar al mes entre 5.800 pesos 9.100 pesos y que incluso pueden ser ingresos que sean mucho más bajos que varios asalariados pueden haber asalariados que ganen 20 25.000 pesos 30 hay incluso gerentes que pueden tener más de 100.000 pesos o 100.000 pesos y aquí tenemos pequeños empresarios que le llaman algunos autoempleos o etcétera muchos de ellos en la formalidad o la informalidad que ganan 5.000 9.000 algunos hasta 45.000 pesos pero hay otros que están ganando 7.500.000 entonces pues claro que las distancias son significativas son amplias y esas son las ganancias promedio pero si nosotros nos vamos por ejemplo por sectores de actividad económica nosotros tenemos que hay sectores como el agrícola donde pueden ganar 5.500 pesos alguien que esté en el sector agrícola en promedio puede haber hasta menos un campesino por ejemplo alguien que esté en ciertos servicios como salud o alojamiento puede tener 8.600 pesos en el comercio al menudeo pequeños comercios 12.000 pesos una miscelánea que le vaya muy bien 12.000 pesos pero qué tal si eres un empresario en el sector corporativo y cuántas de cuántas serían tus ganancias promedio al mes pues de 138 millones de pesos entonces pues ahí está una de las causas de la desigualdad verdad si estás en el sector minero bueno cuántas serían tus ganancias promedio al mes en el sector minero pues 13 millones si estás en el sector financiero es decir en un banco pues 3 millones 800 mil pesos los más grandes son el sector corporativo qué es el sector corporativo los holdings las llamadas agrupaciones es decir una agrupación que controla muchas empresas y que maneja acciones por ejemplo en bolsa de valores entonces ahí está digamos una de las causas de la desigualdad cuando vemos la desigualdad al interior de los asalariados también existe desigualdad también es importante y en el caso de los asalariados cuál es el salario promedio mensual 7 mil 365 pesos ya con ingresos ajustados el salario promedio si eres mujer pues es menos aquí también hay desigualdad es decir es 16% menos si eres mujer aunque tengas la misma capacidad o mejores capacidades incluso que el hombre es del mismo nivel educativo pero por el hecho de ser mujer ganas 16% menos ¿por qué? porque hace años lo que se determinó es que si las mujeres se podían embarazar entonces pues te ibas a ausentar 84 días 90 días entonces bueno pues entonces el patrón bueno no sin decírtelo pues te dice te lo va a quitar al remunerarte menos ¿qué sucede ahora? que aunque la mujer no esté en edad fértil de todas maneras se le paga menos entonces ese es el salario promedio mensual de la mujer si eres informal también tienes un salario menor 6.600 pesos respecto a 7.300 si eres casado esa es una cosa interesante ganas más ¿por qué? porque al empresario le da más seguridad si vives en zonas cada vez menos urbanizadas vas teniendo cada vez menos salarios hasta mil pesos menos en términos generales ¿qué planteamos nosotros? acciones realmente redistributivas ¿como cuál? una de ellas es que el impuesto sobre la renta realmente sea progresivo la progresividad del impuesto sobre la renta se rompe en el desil en el desil 9 en el desil 10 que es la parte más rica pues no existe decíamos hace rato hay grandes corporaciones estos llamados corporativos que ganan digamos un empresario que gana 138 millones de pesos al mes pues en sus empresas están pagando impuestos entre el 1 y el 13% de sus utilidades cuando deberían pagar el 30 entonces nosotros hicimos una simulación de que si se pagara el 30 en cuanto bajaría por ejemplo su concentración respecto al ingreso y si bajaría porque en términos generales de pasar o de tener 66, 67% el desil más rico el 10% más rico pasaría a tener el 60% es decir podríamos mejorar un poco la distribución la otra es moviendo la política salarial como la planteamos que se debe mover hay diversos foros hay mucha gente que ahorita se está interesando por el salario mínimo nosotros lo empezamos a plantear desde el año 2010 2011 pero para nosotros no es una cuestión solamente de salarios mínimos es una cuestión en general de la política salarial es decir debe de haber una un establecimiento de los salarios de manera distinta ¿cómo se establecen ahora los salarios? solamente de acuerdo a lo que se espera que va a subir la inflación promedio pero la inflación promedio que es el índice nacional de precios al consumidor digamos agrupa más de 80 mil productos no considera lo que es el costo de vida real no son más de 480 productos lo que la gente consume no consume 80 mil y esos tienen vaivenes mucho más pronunciados entonces primero debe de ser con base a un índice de costo de vida es decir un componente de poder adquisitivo pero también tiene que haber un componente de productividad porque las ganancias de la productividad se están quedando solamente en la parte digamos de arriba y tiene que haber un componente educativo es decir que se decida ¿no? que entre los mismos asalariados no haya o no existe una brecha más allá del 10 a 1 por ejemplo nosotros estamos planteando que no exista más allá una brecha del 10 a 1 y con eso podría reducir las brechas entre los asalariados pero también podría tocarle a los mismos asalariados más parte del pastel de lo que ahora le toca digamos o se distribuye en general hacia el capital es decir tenemos 74% capital 26% trabajo ¿por qué lo planteamos así? porque en los países de la OCDE la distribución es un poco distinta en promedio le toca 56% al trabajo y 44% al capital podríamos establecer una estrategia distinta en ese sentido y si lo establecemos así junto con la parte impositiva el coeficiente de Gini o la desigualdad caería en 25% significativamente si es así además el salario mínimo de veras sería un derecho humano como lo está garantizado en la constitución en los diversos tratados internacionales o lo que plantea la misma OIT y la dignidad de las personas podría estar por encima incluso de la rentabilidad privada de esa manera la política existencialista podría ser complementaria no debería ser necesariamente sustituta de una política redistributiva que en este caso puede ser desde el aparato productivo y puede ser la política salarial eso significa que entonces necesitamos revisar nuestras políticas públicas de manera profunda no solamente la salarial sino también la social la industrial la fiscal y la monetaria para la consecución de realmente una sociedad más justa y equitativa desde el observatorio de salarios en este caso junto con el equide de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México ponemos sobre la mesa esto y en debate nacional de que debe haber entonces nuevas políticas públicas para el caso de México que piensen realmente en la redistribución y no solamente en la administración social y política de la pobreza muchas gracias ha sido muy muy iluminador yo creo que es muy muy enriquecedor lo que nos nos han compartido antes a mí me gustaría presentarles digamos la visión y las propuestas que estamos haciendo desde la acción ciudadana frente a la pobreza que como decía Karen es una iniciativa que surge de un conjunto de organizaciones civiles y la inspiración vino de reuniones aquí aquí en el INDOSOC fue donde se empezó a germinar la idea y se invitó después a otras organizaciones a sumarse tuvimos un taller organizado por el INDOSOC y la Ibero por cierto en septiembre de 2013 y de ahí se diseñó esto que nació en mayo de 2015 digo septiembre de 2014 en mayo de 2015 entonces hace dos años empezamos a discutir públicamente cómo hacerlo y hace año y medio empezamos a trabajar casi año y medio empezamos a trabajar pensando que lo que se requiere es cambiar totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Miguel cambiar las políticas que están generando pobreza y desigualdad que si seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener los mismos resultados entonces que hay que modificar las políticas y que nuestro problema en México no es falta de información porque México es un país rico pero la mayoría de su población vive en pobreza somos la economía 12 en repente 13 en fin siempre estamos entre las primeras 15 pero ya que se mide con índice de desarrollo humano que es una medida internacional que considera ingreso por persona expectativa de vida para la salud y la matrícula educativa nos ubicamos ya en el 70 y tanto por cierto estamos en el 50 y tanto hace 10 años 57 más o menos entonces además hemos caído básicamente por los temas del ingreso esto es lo que estamos tratando de cambiar entonces el nombre es la lógica o sea acción ciudadana frente a la pobreza queremos desde la ciudadanía impulsar cambios frente a la realidad de pobreza en nuestro país ¿por qué? porque esta realidad es injusta porque esta realidad es un lastre para nuestra economía la mitad de la población más de la mitad de acuerdo a cifras oficiales lo que nos acaba de presentar Miguel es una investigación muy interesante de cómo ajustar las encuestas de ingresos y gastos de los hogares con cuentas nacionales porque si tienen un desajuste de hecho el desajuste que se armó este año que no voy a entrar a él tiene que ver con ese problema y esta investigación aporta una metodología para asignar digamos la diferencia y entonces ver cómo se comporta la desigualdad estas son las cifras oficiales de todos modos son alarmantes más allá de que si las ajustamos se vuelven más alarmantes sobre todo la desigualdad porque la pobreza si puede bajar porque se asigna más ingreso a los hogares porque como se subreporta pero en fin se aumenta la desigualdad y de todos modos la gente no queda muy bien que digamos algún día les cuento pero bueno 64 millones no tienen ingreso suficiente para sobrevivir no para vivir bien ojo vivir bien sería otra categoría que se podría discutir en fin es más complejo lo que está definido oficialmente es una canasta de sobrevivencia comer lo mínimo vestir lo mínimo tener un techo con lo mínimo esa es lo que se llama canasta básica que incluye alimentaria y no alimentaria y es la que técnicamente se usa como línea de pobreza quienes no ganan eso son están en pobreza por ingresos y quienes ganan más que eso pues están por encima de pobreza por ingresos ahora México tiene una medición multidimensional y es extrema cuando no alcanza para comprar sólo la parte alimentaria sólo lo de comer el costo de la canasta alimentaria que es como la mitad de la otra para que se den idea más o menos en sencillo quienes no tienen para comprar lo suficiente para comprar los alimentos de sobrevivencia no para comer bien los alimentos de sobrevivencia estarían en pobreza extrema por ingresos y son casi 25 millones de personas 24 millones 600 mil este mapa está en la página de frente a la pobreza para que vayan y le muevan y están por estados y están todas las carencias y ven todos los datos y los comparen por año etcétera etcétera propaganda bueno este o sea es interactivo ahí pueden ver por años por porcentajes por numeritos y por carencias y por ingresos y por todo bueno cifras oficiales cifras y México Nevada ahora hay que entendernos bien yo creo que esto ya sobra pero es importante cuando empezamos aquí una de las primeras discusiones bueno que vamos a entender por pobreza y nos quedamos con esta definición la pobreza es una condición que vulnera la dignidad de las personas limita sus libertades fundamentales impide la satisfacción de sus necesidades más básicas y obstaculiza su integración e inclusión social es una definición de un autor que por cierto está en Coneval a nivel de doctrina social de la iglesia claramente se nos ha dicho la pobreza ofende afecta gravemente la dignidad de las personas su potencial de realización vulnera su condición de dignidad como hijos e hijas de Dios en fin hay toda una visión pues normativa de que no está bien ahora cuál es el punto nuestro punto lo que nos han compartido nuestros hermanos del observatorio de la deuda social de Argentina es que ellos tuvieron que generar información propia para confrontar a un gobierno que se negaba a reconocer una realidad en México podemos discutir los datos pero de tomo están mal de todos modos es grave lo que nos está pasando tenemos información podemos tener datos más precisos podemos hacer ajustes e investigaciones podríamos ampliar dimensiones nos faltan dimensiones de derechos pero con las que tenemos ya sabemos que la situación es grave y tenemos una medición oficialmente tenemos una medición multidimensional que es vanguardia el doctor nos podía explicar como a nivel internacional se está empezando a discutir y nos presentó su visión de cómo multidimensionalmente es mejor porque sólo ver el ingreso no da cuenta de la realidad como viven las personas pues sí y México tiene oficialmente tenemos el lujo de que un organismo del Estado más o menos confiable bastante confiable diría yo pese a su traspiés que es el INEGI levanta información seria y otro organismo del Estado que es bastante confiable y sus investigadores ahí la procesan para entregarnos los datos de pobreza multidimensional que es el CONEVAL oficial o sea el Estado mexicano tiene dentro del observatorio pues o algo parecido no con la perspectiva normativa y moral pero sí no con la opción por los pobres pero sí con los datos sí tiene la información el problema es que no se toman las decisiones y ahí es donde entra el tema de la acción ciudadana la acción ciudadana se creó para exigir que la evidencia se use y que empecemos a tomar las decisiones que se presione para los cambios que se requieren porque información no nos falta aquí nada más no voy a presentarles todo este data y yo solo les quiero mostrar que información nos sobra esta por ejemplo muestra la diferencia en las carencias y en los ingresos entre los estados que tienen menos o más carencias menos ingresos y los estados que tienen menos carencias y más ingresos ¿no? entonces ahí ven ustedes cómo hay una diferencia a nivel de estados hay mayores carencias en las zonas rurales aunque vive menos gente pero vive el 30% digo simplificando de la población vive en localidades rurales las carencias son más altas menores los ingresos pero también hay menos personas entonces ya la pobreza es mucho más urbana porque más gente vive ahí es algo así la paradoja hace dos años se decía así dos tercios de quienes viven en zona rural no la paradoja pero la forma chistosa dos tercios de quienes viven en zonas rurales son pobres pero dos tercios de los pobres viven en zonas urbanas ah verdad ya no es exacto porque ya cambió la pobreza pero digamos hablando de pobreza por ingresos la población indígena es la que tiene mayor deuda social en nuestro país sus carencias son mucho mayores viven peor las personas indígenas que quienes no somos o no son indígenas tienen mayor creencia tienen menores ingresos ser indígena es un muy probable predictor de ser pobre de hecho tres de cada cuatro más de tres de cada cuatro 76% de quienes son indígenas no tienen ingresos suficientes para vivir y las carencias ahora porque es importante el tema de los ingresos ahí tendríamos una plática interesante con el observatorio porque coincidiendo con lo que acaba de decir Miguel la presión que queremos hacer es que se entienda que frente a la pobreza necesitamos medidas de política económica y por lo tanto necesitamos modificar no sólo las carencias sociales sino también los ingresos mejorar la condición de los ingresos de la población porque está generando esto esta es la comparación entre las carencias de quienes ganan el decil 1 y el decil 10 ya Miguel ya les presentó los deciles ya se adelantó me ayudó a eso esto de dividir la población en 10 el 1 es el que menos tiene el 10 es el que más tiene y entonces claramente el ingreso es el principal factor de diferenciación de carencias no el único pero el principal ahora que nos va a pasar con la medición oficial nada más para que me entiendan aquí les dejo un mensaje nada más lo que nos pasó en 2015 es que el INEGI hizo una supuesta mejora en el levantamiento de la información y nos quedamos sin medición oficial porque se afectó la forma de captar los ingresos y con EVAL e INEGI nos informaron que los datos no son comparables porque si ustedes usan esos datos resulta que los ingresos los más pobres aumentaron en un año 33% y que estadísticamente por la mejora estadística es una mejora estadística no quiere decir que sea falso quiere decir que no es comparable y entonces no voy a entrar a ese tema porque eso es para una clase de estadística o para más tiempo nada más decirles pero ahí viene la otra ahorita se está levantando la encuesta 2016 la que se va a usar para conocer la pobreza que se va a llamar 2016 pero se presenta en julio de 2017 y ahora lo que van a bajar son las carencias o sea en la 2015 se modificó el ingreso en la 2016 se van a modificar las carencias porque ahora todo mundo sabe que come sano suficiente y variado en este país en este país no hay carencia alimentaria si estás en un programa social porque si estás cerca de una tienda de Iconza si en tu escuela hay desayunos escolares si estás en el programa de leche o si estás en Prospera como se llama ahora oportunidades comes sano suficiente y variado adivinen cuál es la primera pregunta de la encuesta de Coneval qué tan variado come usted en su casa qué tan suficiente es la alimentación entonces ahora es sano suficiente y variado y esta cosa que está acá es lo que se llama el estado de Coneval que es la cartilla social en donde todas las personas que están en programas sociales les dicen en qué están para que a la hora que les pregunten los encuestadores del INEGI contesten bien no mentiras pero diferente a lo mejor mejor pues si está haciendo un programa no sé el sano suficiente variado si es una trampa están comiendo lo mismo esta otra es otra trampa esta guardería de Cedesol gracias a este convenio entre el secretario de Cedesol y el de educación ya vale como preescolar es la misma guardería con las mismas personas que la atienden no hay un solo maestro no hay una sola cosa diferente en esa guardería pero ahora estos niños que van a esta y a las N.000 guarderías del INEGI de Cedesol ya no están en rezago educativo porque ese nivel ya es válido como preescolar entonces ya no, no se confunden ya no es rezago educativo todos los jóvenes en prepa y en universidad en escuelas públicas ya están inscritos en el IMSS todos ellos ya no tienen carencia por acceso a la salud 10 millones algunos la tenían por sus padres entonces no es que 10 millones bajen si me explico van a cambiar entonces no vamos a quedar sin medición oficial por la vía de la precisión de las encuestas por modificar las variables entonces la acción ciudadana la sociedad civil la academia vamos a tener que explicar que está padrísimo los nuevos datos pero que la realidad más o menos es la misma no sé si me explico que entre 2014 2015 y 2016 porque de esos años estamos hablando los datos que les di 64 millones de personas 53% 24 millones de personas que no tienen suficiente para comer esos datos son los datos oficiales 2014 los datos 2016 se van a ver totalmente distintos totalmente distintos pero el milagro de esos datos no existió en la realidad si me explico y ojo con un tema que no voy a discutir puede que esos datos 2016 sean más precisos no estamos hablando de verdades y mentiras simplemente de un efecto de percepción de cuál es la realidad y que puede llevar a una institución muy compleja que es la contraria a la que nos proponía Miguel que es en lugar de seguir impulsando el debate que se está dando en la sociedad y que cada vez está más sumado cada vez hay más voces sumándose al debate es decir este tema es la prioridad nacional tenemos que enfrentar la pobreza y la desigualdad ya como prioridad nacional los datos pueden empezar a decir no, no estamos tan mal no es tan grave no es tanto ni tan tan y entonces vamos a tener que inventarnos un observatorio para generar nuestros propios datos pero bueno entonces ¿qué proponemos? una economía justa entonces perdón para ya terminar ¿qué propone la acción? primero la inspiración esta frase me encanta una economía justa debe crear las condiciones para que cada persona pueda gozar de una infancia sin carencia desarrollar sus talentos durante la juventud trabajar con plenos derechos durante los años de actividad y acceder a una digna jubilación en la ancianidad no es un economista es el Papa Francisco con enfoque de ciclo de vida y de derechos sociales nada más y nada menos entonces nosotros como diría como diría el doctor nosotros en laico lo decimos así que proponemos economía incluyente derechos un sistema un piso de derechos sociales garantizado para todos y los mecanismos que se llaman de gobernanza democrática o de gobierno abierto que son transparencia rendición de cuentas y participación ciudadana para que eso sea de a debis y no nada más de a mentis para que sí funcione para que sea real o sea no es sólo que digan que hay salud sino que hay el mecanismo para que la ciudadanía tenga los datos la manera de exigirlo la manera de participar para que la tienen en el servicio de salud y así todo lo demás ¿sí me explico? entonces esa palabra gobernanza democrática pues son gobierno abierto transparencia en español es transparencia rendición de cuentas y participación ciudadana a veces ponemos ahí eso pero es muy largo entonces ahora salió esta bolita ¿cuál es el mensaje? ahora pero entonces ¿de qué se trataría? ¿qué es lo que estamos diciendo ahorita en todos los foros que podemos? uno muy en la línea con lo que acaba de decir Miguel y también con lo que nos compartía el doctor sobre el mensaje no bastan los programas sociales se requieren medidas de política económica y entonces ahí entra la discusión por ejemplo sobre los impuestos sobre los salarios y por eso es tan importante la campaña del salario mínimo porque sí concordando el problema es la política salarial pero el fardo el ancla que está amarrando la política salarial es el salario mínimo contra la constitución contra el órgano que dice que la línea de pobreza son 89 pesos hay un órgano del gobierno en la Secretaría del Trabajo que dice que el salario mínimo son 73 eso alguien tiene que rendir cuentas de eso porque en una democracia esa contradicción no es aceptable ya a esa batalla vamos y no lo está diciendo Rogelio Gómez la extensión de la batalla y no lo ha definido no dice no dice si está bien o mal los 73 pesos no ha cumplido con el mandato se ha gastado el dinero sin ejercer su atribución o sea en buen mexicano ya se ha molado para acabar para acabar de molarse quieren esconder tienen los estudios de cómo hacer eso y los quieren esconder entonces ya les dijo el INAI tienen que entregar o sea ojo esta parte está chistosa las instituciones de la transición democrática CNDH que no es que sean buenas y maravillosas pero son las pocas cosas que hemos logrado que nos pueden convertir en un estado moderno CNDH Coneval INAI nos pueden dar herramientas para dar esa batalla del salario segundo ¿qué ha pasado en los últimos años con la política social? ojalá los programas fueran como prospera y estoy totalmente de acuerdo que no es solución y que no es panacea pero ojalá fueran eso tenemos 6.912 acciones y programas de desarrollo social en el inventario de Coneval o sea la pulverización de acciones de ocurrencias de locuras de inventos y de trampas de presidentes municipales gobernadores y dependencias federales para generar clientelas y acciones para andar déjenme simplificarlo así repartiendo cuanta cosa sin resolver ni un solo problema real entonces en el país de los ciegos el tuerto es rey ojalá fueran como prospera ciertamente no porque resuelva sino porque ese por lo menos tiene evaluación padrón etcétera entonces cuál es la segunda línea romper esa dispersión y garantizar un sistema que garantice de hecho y ahí entonces colocamos la exigencia del acceso efectivo a la salud como la punta de lanza como el salario mínimo como la punta de lanza porque en salud en los últimos 10 años hemos metido muchos recursos como país por esta reforma que se hizo el seguro popular que afilió a mucha gente entonces se le dieron los dineros a los gobiernos de los estados a los señores gobernadores y adivinen dónde está el dinero algunos elefantes blancos que no funcionan bien algunos elefantes blancos que funcionan más o menos y mucho dinero que no tenemos ni idea y los indicadores de salud flat y empeorando porque la lógica demográfica es que empeoren porque vamos envejeciendo entonces necesitamos acciones articuladas un sistema de protección social y el tercero es a ver todos los gobiernos dicen aumentamos el gasto a ver qué van a decir este año que van a recortar lo cual es inaceptable o sea recortar gasto social lo que quieren hacer este año es muy grave pero digamos los últimos años el discurso aumenta el presupuesto para la salud aumenta el presupuesto para la educación aumenta el presupuesto para el combate a la pobreza aumenta el presupuesto para el campo sí pues pero sin transparencia rendición de cuentas mecanismos de participación ciudadana ese dinero no da resultados no hay evaluación no hay padrones no sabemos para qué sirve no digo que todo esté mal simplemente no sabemos y mucho se pierde ¿sí me explico? no es que todo esté mal es que el sistema no tiene los candaditos para que funcione bien entonces ¿puede alguna cosa salir bien? pues sí mismo que todo salga mal claro que sí no sí hay clínicas que funcionan y hay buenos hospitales que se han que se han construido claro que sí pero no todo el recurso se está usando así ese es el punto o sea tendríamos mucho menos problemas si los recursos se usaran bien y entonces por eso es muy importante los principios de gobierno abierto entonces ¿en qué en qué andamos ya en concreto? bueno en el impulso a la economía social en la campaña por el porque el salario mínimo tiene que estar como tiene que llegar a ser constitucional y como primer paso en 2017 esa es nuestra exigencia tiene que estar por encima de la línea de pobreza porque es absurdo que un órgano que está en la constitución que se llama Coneval dice que la línea de pobreza bueno que el costo de la canasta de sobrevivencia es pónganlo en simple 90 pesos y el la CONASAMI que se supone que es la que ejecuta el mandato del artículo 133 pone el salario mínimo en 73 esa contradicción constitucional la tenemos que romper y también por el argumento de que quien trabaja no debe no debe ser pobre entonces ese tipo de cuestiones están caminando y el tema de la inserción laboral y productiva de las personas jóvenes que es el otro punto clave digamos para la mejora de los ingresos de los hogares por el lado del piso universal el sistema de protección social arranca por el acceso efectivo a la salud pero lo que hay que construir es un sistema de protección social completo hagan de cuenta como el IMSS completo es decir salud pensiones de edad avanzada pensiones por accidente de incapacidad pensiones por discapacidad ingreso en momento de desempleo servicios de cuidado infantil y financiamiento para vivienda ese es el paquete de la seguridad social de nuestra constitución pero está totalmente segregado está totalmente roto quienes no son formalizados los empleos no los tienen los que están en el estado tienen uno los que están en la financiación privada tienen otro pero además si están en el gobierno total puedes tener otro y si estás en el federal es un desorso en fin y tercero los temas para el control donde apretar las tuercas para que los recursos se usen bien entonces padrón único ¿qué quiere decir padrón único? hagan de cuenta el SAT al revés el padrón de los contribuyentes bueno el padrón de los que reciben las transferencias y los subsidios del estado ¿para qué? bueno nosotros hicimos para evitar errores de exclusión pero también para evitar duplicidades y para poder asignar de manera racional y no discrecional con clientelismo político electoral los programas entonces el padrón único es como el antídoto frente a ese cáncer que es el clientelismo todo el mundo dice asistencialismo y discúlpenme este país no tiene política asistencial gastamos punto no sé qué para asistencia lo que tiene es paternalismo clientelismo discrecionalidad uso político de programas eso tiene y mucho si me explico no nos confundamos eso es el asistencialismo también está mal pero asistencia se requiere y si se hace bien funciona además sobre todo si se hace con enfoque de derechos y con padrón entonces todas estas cuestiones la contraloría social termino nada más diciendo de un año y medio por decir que empezamos con estos temas a colocar estos temas en la agenda pública pues no ha habido todavía grandes cambios pero por lo menos los temas empiezan a ser adoptados y empiezan a avanzar que es el paso uno del reconocimiento nos explicaban nos explicaban el trabajo del laboratorio de manera mucho más digo del observatorio mucho más en detalle y tuvimos un intercambio con el doctor que fue muy rico colocar en la agenda pública que los tomadores de decisiones tengan que considerar estos temas entonces está avanzando el tema del padrón ya está metido como compromiso de la alianza por el gobierno abierto y estamos metiendo ahí una idea de cómo hacer una iniciativa de ley en fin varias cosas en ese y está por ejemplo es muy interesante como el último informe de Naciones Unidas del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el Desarrollo Humano el de 2016 el que acaba de salir y por cierto está escondidito porque no lo ha presentado el gobierno o sea decía a mil que quería la medición de la ONU y cuando sale la medición de la ONU no la sacan o sea no entiendo pero en fin está ahí es público las recomendaciones adoptan varias de las nuestras salario padrón sistema de protección universal no porque sean creación de la acción nosotros también las tomamos de la agenda pública ellos empezaron con los salarios de 2010 como decía Miguel es decir se van creando consensos de agenda pública para ir promoviendo las reformas para enfrentar la pobreza desigualdad esta es la agenda lo voy a decir pues lo digo no lo digo estas son las reformas estructurales que necesitamos las reformas frente a la pobreza y la desigualdad y como ven no es una revolución no se trata de hacerle al Robin Hood de quitarle a alguien lo que tiene ni mucho menos al revés si nos escuchan bien y se lee bien el discurso entiende para donde va lo que estamos promoviendo es un país que va a crecer mejor que va a crecer más que va a tener un mejor ambiente de negocios en el que va a haber más capacidad de florecimiento empresarial mayores ganancias pues más mercado interno entonces esa es la lógica de esta propuesta termino pues invitándolos acción ciudadana que quiere decir ciudadanía que participa gente que se suma no a estar en una junta no a afiliarse sino a estar comunicados a movernos en red a estar informados ahora con los nuevos medios las redes hasta los whatsapp y todas esas cosas uno queda mucho más conectado y ya no es como antes que todo el mundo tiene que estar en la asamblea para que ahí se decida eso también es padre pero no todo tiene que ser así también se puede a través de los nuevos medios ir sumando el esfuerzo y entonces la invitación es a esta lógica de participación para exigir estos cambios y estar informados y entonces bueno pues aquí a mí esto me gusta me gusta mucho porque creo que desde el corazón o sea cuando nos la creamos esto 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 que dice el Papa Francisco que dijo en Bolivia a mí me suena a una oración como para todas las noches digamos juntos desde el corazón ninguna familia sin vivienda ningún campesino sin tierra ningún trabajador sin derechos ningún pueblo sin soberanía ninguna persona sin dignidad ningún niño sin infancia ningún joven sin posibilidades ningún anciano sin una venerable vejez yo creo que es una oración que resume bien lo que uno tiene que traer dentro para jugárselo en esto muchas gracias no 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 Gracias por ver el video.